Hola amigos del canal, buenas tardes. Hoy vamos a ver tres cartas recibidas desde la página de Cromorrepe. Son miembros de la página de Cromorrepe en la cual intercambiamos cromos de fútbol. También se intercambian otros tipos de cromos, pero en este caso son de fútbol. Pues tenemos por aquí a Chachoz desde Berriozar, Navarra. Por aquí tenemos a Tamara 91 de Santa Coloma de Gramanet, de Barcelona y Leo y Max desde Venta de Baños, Palencia. Bueno, empezamos con la carta de Tamara de Santa Coloma de Gramanet. Ya la tenemos por aquí abierta y me manda, ponemos por aquí, me manda Cromorrepe de Ediciones Este, la Liga Santander. Tenemos por aquí a Tiago Galardo, del Celta. Último fichaje. Seguimos con Negredo, el Cádiz. Y terminamos con Iván Alejo, también del Cádiz. Bueno, seguimos con la siguiente carta, Loy Max desde Venta de Baños, Palencia. Aquí tenemos Leo y Max. Vamos a abrirla. Bueno, mira que chula. En este caso son de Max Chattaz. Aquí tenemos Alejandro Ramiro, de la Real Sociedad. Por aquí, vamos a ver que se vea. Leo y Max. Seguimos con Angelinho, del Leipzig. Y Cavani, del Manchester United. Tres cartas bastante chulas y que me faltaban en el álbum de este año, de Max Chattaz. Bueno, seguimos con Chachoz desde Berriozar, Navarra. Tampoco podemos abrirlo, pues rompemos el... El sobre. Y me dice, gracias por el cambio. Chachoz, gracias a ti también. También son de la... La Champions. De Max Chattaz, de este año, 21-22. Tenemos por aquí el escudo del Tottenham. Del Tottenham. Seguimos con Estefan Xavi, Atlético Madrid. Serginho Des, del Barcelona. Jordan, del Sevilla. Y terminamos con Carlos Fernández, de la Real Sociedad. Bueno, pues unos cromos muy chulos, de dos colecciones. Ediciones este y Max Chattaz, de este año. Que ya seguiremos con las colecciones nuevas y aumentando las que ya tenemos. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Y gracias a Tamara, Leo y Max y Chachoz por los cambios. Gracias a todos. Hasta luego.